Hola, mi nombre es Jaime Barrio. ¿Sabes cuáles son las responsabilidades de un tester? ¿Sabes cuáles son los roles que forman un equipo de pruebas? Bien, todas estas son las responsabilidades que puedes tener como tester. Reunirte con usuarios del sistema para comprender el alcance de los proyectos, planificar proyectos, escribir informes de fallos, revisar la documentación, analizar la documentación, trabajar en múltiples proyectos a la vez, detectar potenciales fallos, reportar esos fallos, identificar necesidades del negocio, realizar pruebas manuales o automatizadas o presentar los resultados a equipos de desarrollo de software y al cliente, entre muchas otras. ¿Qué cualidades debe de tener un tester? Bien, la primera de ellas es la curiosidad. Es decir, ¿qué pasa si hago esto con mi aplicación? ¿Qué pasa si hago esto otro? Y ¿cómo debe de responder nuestro software ante esos diferentes estímulos? Debe de ser minucioso en el detalle. Cualquier pequeño signo que un QA pueda detectar puede ser el origen de un error. Dando importancia a cosas que otros miembros del equipo no le dan, estamos aportando un valor añadido a nuestro producto. Debe de ser imaginativo. No solo es necesaria la imaginación para diseñar los casos de prueba más complejos que puedan llevar al límite nuestro producto, sino que además debe de utilizar esa imaginación para intentar identificar el origen de los problemas junto con los desarrolladores. Debe de ser un buen comunicador. Como QA tendrás que informar a muchos de tus compañeros de que el trabajo que han realizado no está funcionando de la manera en la que se espera. A nadie le gusta escuchar que algo que ha creado o ha desarrollado no funciona correctamente. Por ello, necesitarás tener buenas habilidades comunicativas. Si no, crearás muchos, muchos enemigos entre tus compañeros de viaje. Y no tienes que olvidar que todos estáis remando en el mismo barco. ¿Cómo puede ser tu carrera como QA? Bien, el departamento de QAs es multidisciplinar. ¿Qué significa esto? Podemos tener una carrera orientada hacia las pruebas manuales, hacia el análisis de pruebas o hacia la gestión de equipos, pero también existen otros ámbitos en los cuales las pruebas son muy importantes. Por ejemplo, las pruebas de rendimiento, las pruebas de seguridad o las pruebas de automatización. El testing está evolucionando mucho en los últimos años y es una profesión que está en auge y se están creando cada vez más y más necesidades sobre las pruebas. Todos estos roles pueden ir desde perfiles más manuales y más de gestión a perfiles mucho más técnicos y más especializados. Si quieres afianzar tus pilares sobre el testing o dirigir tu carrera de QA hacia un perfil más técnico, los conceptos básicos son fundamentales. Por ello, te recomiendo que no te pierdas nuestro curso de fundamentos del testing haciendo clic en este enlace.